Casa de venta, tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.700 pies cuadrados, lote de 10.000 pies cuadrados. Por 130.000 dólares, una casa nueva desde 2006. Tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento de agua, tiene agua propia. En la Florida, estas casas están en formalles, que hay cola y hay acres, en el Sabuel de la Florida. Esta casa tiene agua propia. Tres cuartos, dos baños, piso de baldosa, muy bonita. Casa espectacularmente bonita, de las casas más bonitas que he visto yo. Completamente cerrada, patio cerrado. La naiz embaldosada. La naiz embaldosada. Tiene alarma. Tiene un baño, es el baño principal, de la pieza principal. Con sus dos clósetes, con su lavamanos doble, con su ducha. Esta es la sala comedora, de la alcoba. Tiene alarma y tiene control de aire acondicionado. Este es el baño social, o el segundo baño. Tiene vista a la parte de atrás, en el sanitario. Esta es la segunda pieza, con dos ventanas y con el clóset, con el ventilador. Estos otros dos clósetes. Esta es la tercera pieza, con un clóset. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta es la alondra, lavado y secadora. La lámpara tiene el techo alto. La casa es muy nueva, el 2006. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. At monopolio.